¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soul Blazer! No os voy a volver a contar el rollo de que esto es de no sé qué y de el Illusion of Time y el Terranigma, el cielo y la tierra y bla, bla, bla. Vale, estábamos aquí atascados y estamos atascados porque soy imbécil, básicamente. Porque lo teníamos bastante cerca, lo que pasa es que me estaba empeñando mucho en la maqueta 2 y la solución está en la maqueta 1. Lo he mirado entre semanas, pues este es el primero que grabo de una semana que no sé vosotros cómo lo estaréis viendo, de un fin de semana. Entonces el tema es que en este primero hay por ahí algún sitio que digo, hay bichos invisibles, pero es que aquí también salen soldaditos. Entonces, por mucha vida que me quiten, que me la están quitando. Y a estos bichos, los parentes también los podía pillar yo, ¿no? Mira, ahí he pillado, ¿no? Vamos, lo que más nos interesa realmente es este. Luego ya que venga lo que sea. Pero os explico. Blaze liberó una gran puerta. Blaze oye que la puerta le habla. Puedo ver. Puedo ver dentro del modelo de ciudades, máquinas lanzando bombas. Pues esta es la clave realmente. Así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí. La puerta que nos ha abierto es justo aquí al lado. Y esto era lo que nos faltaba. Esto era lo que me tenía atascado que no me había dado cuenta que ahí había unos bichos, creo. ¿Todo al lado con la puerta en sí misma o quién demonios me ha hablado? Puerta. Aunque no lo parezca, soy del cielo como tú. Déjame unirme a ti. El alma que te permite ver a los enemigos invisibles se te ha unido. Y ya está. Me imagino que esto ni es una... Ni es una magia ni nada. Simplemente tengo ahora ese poder, ¿no? ¿Cómo sé que tengo ese poder? Si tampoco es un ítem. Bueno. Pues ya veremos cómo lo sé. Pero ahora mismo me meto en las dos maquetas. Y me pongo a matar a todos los bichos invisibles que ya no serán invisibles. Aunque no tengo tanto... Ah, pero bueno. Bueno, se ve alrededor del bicho que me da vueltas, ¿no? Ahí es donde puedo ver a esos bichos. Bueno. A ver cómo sois. Ah, mira. Aquí está. O sea, que los dientes de sierra me daban pista de que hay uno ahí, pero no tenía por qué estar exactamente ahí. Era lo que lanzaba, ¿no? El bicho. Vale. Hombre, no veas qué diferencia, ¿sabes? Saber que estás dando a alguien a no saberlo. Y en algún sitio están saliendo bichos nuevos. O sea, ahí a la derecha puedo llegar. Vamos a intentar. A ver si despejamos cuántas... Ay, no. Que no se hace así. Uy, va. Ahí me está dando algo. Mazmorra restante es cuatro. Alguno de ahí arriba, ¿no? ¿Cómo entro yo ahí arriba? Mamones. Mamones todos. Mamones todos vosotros. Vale, la he deshecho, pero ahora no sé llegar. Lo mismo hay otro puente más arriba o algo así. Ah, mira, era por aquí. Bueno, pues esto me lo llevo. Hombre, dos cofrecitos. Muchas gracias. Claro, este efectito solo lo tenemos porque sería desagradable todo el juego, pero solo es en estas maquetas. 80 gemas, muchas gracias y... Hierba médica. No me acuerdo si tenía. Pero bueno, pues ahora sí que tengo. ¿Qué más me da el pasado? Aquí, ¿no? Este es otro de estos que a ver cómo se encuentre. Ay, cómo se encuentre, mamones. ¿Dónde estáis? Bueno, 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 bueno. ¿Dónde están escondidos? ¿Quién me está disparando? Ah, mira, aquí hay uno. Una catapulta. Ah, y era el último que me faltaba ahí. Pues beca. Un ratón más. Vale. Siguen faltando dos. Pues ¿dónde tiene estos dos mazmorras? Aquí. El daño. Vale, ya podemos subir al ático. Esta era la otra de las cosas que nos faltaba. Y me falta una mazmorra y ya dejo esto hecho, ¿sabes? Ya no tengo que volver a entrar a esta maqueta para nada. Si encuentro esa última mazmorra. Pero aquí sigue habiendo un bicho de estos. Pues. Tú serás algo. Vosotros tendréis algo que ver. Digo yo. Pero no sé ni dónde tiene el circulito. Esta. Pues eso es esta banahí de decoración. Son simplemente de estos que aparecen siempre. Uy. Vale, mira, ahí hay una. Pero ya está muerta. Lo que no sé es cómo entra por aquí. Ya está. Ya está. Una planta. Vale. Esa es la habitación de abajo a la izquierda, yo creo. Vale. O sea. Por abajo, quiero decir, la planta de abajo. Y también de abajo a la izquierda. Las dos cosas. Por dónde he venido yo por aquí. ¿Dónde está el puente? Por aquí. Más arriba. Ya quiero salir de este modelo. Por cierto. Por cierto, se me ha recuperado la vida. No sé si es de matar muchos bichos o de... Pues me he subido de nivel, ¿no? No me suena. Guay. Y ahora nos vamos a meter en el modelo 2. ¿Dónde me faltan 3 mazmorras? Vamos a ver. Estos bichos... Es que les tengo unas ganas. Y eso que creo que estos se regeneran. Que no son los de verdad de mazmorra. Pero... Ahora que les puedo ver, ¿sabes? Aquí, ¿no? Aquí hay trebuchets de estos. Catapultas, lo que sean. Son catapultas. Catapultonas, catapultitas... Me da igual. Todavía tiene que faltar alguno. Aquí está más. Pues esta mecánica le viene bien al juego. Le hace entretenido. Es un poco frustrante. Entonces, que la hayan ahí solo en un par de partes. Y ahí metemos a un sótano o algo así. Vale, guay. Pues una. Por aquí había bichos de estos, ¿no? A algún lado tiene que haber más bichos de estos. Me quedan 2 mazmorras. Por ahí, ¿no? Y aquí tiene que haber otra. A ver. Aquí estáis escondidos, ¿eh, mamones? Y esta me va a abrir esa. Que ya la tenía sacada. Un cajón de pintor. No le llamarlo armario, pero bueno. Será un tipo de armario que se llama así en inglés. Es una traducción un poco rara, supongo. Bueno, en japonés. Oh, pues ya está. Otra mazmorrantera hecha. O sea, la mazmorra me refiero al modelo de ciudad, en este caso. Otro mapa completado, algo así. Bueno. De esos puedo pasar un poquito. ¿Por qué no me puedo ir? Porque no se irá por ahí uno, gilipollas. Ya que estoy. Por aquí es la salida. Vale, pues vamos a investigar más la casa. Ten cuidado en el pueblo ahí. Vale, pero esos ya los tengo. Aquí no he podido subir. Este cuarto era de una muñeca llamada Marie. Ella me dijo cosas de pueblos extranjeros. Una chica llamada Lisa la cuidó. Si no hay nada dentro de un cajón, entonces es bueno para nada. ¿Almacenarías tus hierbas en mi cajón? Anda, ¿y así puedo llevar? Vale. Pero ahora no llevo hierba. Ya, pues dame mi hierba. Vamos a sacarlas. Bueno, está bien. Ahora sí que llevo una hierba. Pues nada. Snoop Dogg estaría contento. Siempre hay que llevar la hierba encima. Vale, ¿qué más cosas hemos sacado? Otras escaleras en el sótano. Y un armario y un ratón. Creo que en la plantada baja. Bueno, el sótano en sí, claro. Hay cosas que no he intentado. Que me he dado cuenta luego como esto. Lo de empujar objetos. Porque sé que aquí sí se usa. Esta planta es nueva. Si el alma de la gran puerta se te une, serás capaz de ver a los enemigos invisibles. Escucha lo que el gato dice. Las puertas usualmente están calladas, pero hay algunas que hablan. Vale. Esto creo que sí que se puede. Hostia, en que insistir un rato. Pero aquí está el emblema G del maestro. Y se ha colado un trocito de mapa o así. Vale. ¿Qué emblemas llevamos? Emblema G y emblema E. No, hombre. Pero no vayas con el emblema puesto, que no me hace falta. Vale. Vamos. Es que no sé cómo hacer lo de empujar a este ratón para que se vaya a hacerle algo. Es que el otro ha tardado mucho, pero no parece la solución aquí. Vale. Pues vamos al sótano. Seguimos adelante. Huida hacia adelante. Luego ya tengamos prácticamente el juego pasado. No, pero no es por aquí. Revisar estas cosas, los últimos emblemas, cosas. No son muchas opciones, entonces probablemente lo haga entero. Vale. Es nueva mazmorra. Pero del tipo de las del principio. Tenemos nueve. Ese bicho se le puede dar. O es solo un... Parece un obstáculo nada más. Y esta es la música que me gusta. Ya estamos. Con todo clase... Ojo con la vida, eh. Que al final no me he curado entre mazmorras. Que se puede recuperar si hago mazmorras entera sin que me... Den. Uh. Este mamón. Pues toma. Oye. Necesito la espada del metal. Debe ser la que llevo. Si ahí me rec... No. Se me recupera solo en las que... No, no. Uy. Ahí no puedo. O sea. Sí puedo, pero... Me gustaría mirar si soy capaz de llegar a esa tubería. Me la he llevado. De gratis. Cuidado con la vida. Cuidado con la vida. Cuidado con la vida. Estaba usando esta para menos gemas, pero ahora me interesa más esto. Dos, me voy a... lo siento, hay que ponerse la hierba. A estos con magia nada, ¿no? Vale. Vale, espera, ya te dejo. Vale, eso era una mazmorra de hecho. Vale. Vale. No, si espera que todavía remoto. Pero es que aquí no hay ni una sola que me dé cosas de la casa. ¿Qué? ¿Todos despejar la propia mazmorra? Me han dado, pero me han dejado a uno. No. Una muñeca. ¡Ah, esa muñeca me han hablado! Pero yo no he estado hablando con ese ratón tampoco. ¿Dónde está eso? Y ahora me ha recuperado unas cuantas. Pues espérate, todavía no remonte y no gaste la... Por aquí no hemos venido, ¿no? Ah, sí. Me quedan dos. Bueno, pues que venga. Lo dejo ya... Piniquitado. No, me la llevé. ¡Ula! Pues me ha pegado una leche con esto de no llevar la... Me he dejado la coraza. Bueno. Pues con esto de no llevar la pulserita... La leche. Vale. Pues hay que volver. Vale. Ahora ya sí que... Volvemos a la pulsera. Por cierto, es curioso. ¿Cómo habrán hecho esto? ¿De que un sprite tape al otro? Bueno, sí, claro. Tendrán alguna manera de poner... No, no quiero volver al laboratorio. Bueno. Vale. Que, claro, alguna manera tiene que haber de decir cuando hay dos sprites juntos cuál va por delante y cuál va por detrás. Igual que, por ejemplo, mi... Tendrán prioridades porque el mío de magia va por encima de todos los demás, por ejemplo. Pues simplemente con eso y un movimiento así graciosillo en 3D precalculado debería valer. A veces que me flipo. Como estoy mirando lo de cómo funcionan muchas cosas de estas, del modo 7, el super escaler y tal, pues... A veces me se me haga la pinza pensando estas cosas. Con este que voy a matar es la última. Pero que ya estaremos llegando al boss, pero al boss habrá que ir con una hierba de hoyo. Mira, el punto típico de teletransporte que me va a curar y voy a aprovechar para viajar por una hierba. No, no, no. 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 Y vamos a ver en la casa las cosas nuevas que hemos sacado. Si encuentro la habitación esa con el ratón, que no sé dónde está. Hemos sacado una muñeca al lado. Con esa planta ahí no he conseguido hablar porque no consigo entrar en ese agujero de ratón. No sé cómo se hace. Ah, esa es la habitación esta, gorda. Que la puerta se ha venido conmigo, vale. Entonces, ¿este ratón quieres? Soy devoto. Párate aquí y serás purificado. Blaze siente que su cuerpo y mente son purificados. O sea, que me habrá rellenado la vida, ¿no? Las máquinas grandes en el sótano fueron las que invocaron al mal. Fueron hechas por el Dr. Leo. Cuando se movilizaron, las ciudades fueron destruidas. Gracias por la información, niña. Nada espeluznante. Y vamos a ir de la forma más rápida que sin repetir todos los pasillos estos a nuestro nuevo punto de teletransporte. Que será el más cercano al boss, me imagino. Y que el boss se accederá por aquí arriba. Ya no debería quedar mucho para el boss. Pues allá va. ¡Eh! Espera. No, ya no me deja envolver. Vale, vale. Me imagino que es magia nada, como siempre. A ver, tú. Mira, ya le hemos cambiado el color de la vida. Vale, estamos quitando ya unas cuantas vidas, pero cuidado. No, 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 no. Ítem. Hierba. Vale, ahora que ya me ha rellenado, nos volvemos a poner la pulsera. Y no debería ser muy complicado, porque ya le tenemos bastante bajada la vida. Entonces este, conseguirle un poco y darle espadazos. Este me ha parecido fácil. Sin saberme mecánicas ni nada, dándole espadazos y ya está. Ala, muerto. Blaze liberó la muñeca Marie. Ah, pues nada, la misma muñeca. Soy Marie, la muñeca. Tengo una piedra púrpura en mi bolsillo. Tómala y salva al doctor Leo. Vale, o sea que tengo que ir a verla para que me dé la púrpura, ¿no? Vale. Que por cierto, yo no he visto ese cofre, ¿cómo se coge? ¿Cómo llego yo a ese cofre? No tengo mapa. Pero, vale, tiene que haber alguna manera. Ahora lo miramos. Lo mismo alguna mazmorra me ha abierto un camino que no he explorado o algo así. Podría ir por allí para teletransportarme a la... A otra vez más fácil a la ciudad, pero... Si es que me da igual el daño. Ya no habiendo enemigos. Esta también me teletransporta, pero no es lo que quiero. Porque yo lo que quiero es... Encontrar la forma de subir hasta allí. Vale. Me voy a dejar momentáneamente esto, pero a ver si nos acordamos. Que cuando pase por pinchos no se debería llevar eso, pero bueno. Creo que no tengo que pasar obligatoriamente por sitios de pinchos, que los puedo esquivar. Pero más o menos... Lo que yo quiero debería estar... ¿Esto qué es? Ah, vale, por aquí he entrado. Pues, ¿por dónde llego yo a ese cofre? Este cofre. Vale, por aquí. Ojo, tenía una coraza mejor para ir a por el monstruo. A ver la coraza de luz que hace. No recibes daño de enemigos débiles. Y tiene dos más de defensa que hasta ahora. Madre mía. Pues qué guay. Mi 60 la podías perder fácilmente, ¿eh? Vale. Y la muñeca amarilla, ¿dónde se había aparecido? En el sótano. Vale, esto no es el sótano. ¿Es la primera mazmorra? Claro que no tengo sótano. Qué narices. Muy llegarillo ahí. A lo mejor en el ático. No, esta es la muñeca con la que ya he hablado. Nadie puede romper una promesa hecha con el mal. El mundo no revivirá al menos que Death Toll sea derrotado. El Dr. Leo debe estar en algún lugar del castillo Magritte. Toma. Ven, toma esta piedra de mi bolsillo. Y ve al castillo Magritte. Vale. Entonces ahora ya tenemos... A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco... No sé si eran seis piedras, ocho, no sé cuántas eran. De todas maneras, ahora tengo la espada esta para matar bichos de metal. Que con esto me podría ir a los primeros mundos para cavar las mazmorras. Que no sé para qué, pero me apetece. Creo que vamos a hacer eso. Además tengo que ir a por hierbas y tal. Moverme. Entonces podría ir aquí al castillo del malo, pero antes de eso vamos a hacer un recorrido por pantallicas anteriores. Empezando por el pueblo. Dame una hierba. No, no. Me he dado una vez de más. Vamos. Y lo malo es que, claro, no sé en qué punto están las cosas que me faltan. Entonces vamos a empezar desde el principio y vamos mirando un poco rápido. Aquí no hay ninguna. Pues vamos a intentar avanzar lo más rápido posible. Porque esto llevaría a algún lado, supongo. Aquí tampoco hay ninguna, pero yo recuerdo que había una, ¿no? Que me había dejado... Por no tener... Me estoy equivocando. No, no sé yo dónde hay aquí más caminos. Porque el último era este central y aquí está que me lleva al principio. Bueno, por ahí arriba, a ver. O sea, algo me tiene que estar faltando. Bueno, es que no veo un acceso a otra pantalla, que es lo peor. Unas escaleras o algo así. Pues nada, voy a ver si la estatua me vuelve a llevar o si me vuelvo yo o qué pasa aquí. O es esto, mira, sí. Esto tiene pinta de acceso a otro mundo, ¿no? No, por aquí es el camino largo por el que vine. No, no, no. No fastidiemos. ¿En qué jaleo me he metido yo solo? Madre mía. Ahí está la estatua. Podría hacer esto mirando con guía por si hay algún emblema, ya venía a cogerlo, no tener que repetir otro día. Pero bueno, da igual. Ya, claro, sí, pero sí vuelve. Pero ¿dónde está eso del sótano del ese que me dices? Si no, lo que puedo hacer es... Ah, bueno, metiéndome en el cuadro del Dr. Leo había otra cosa. Vamos a probar eso. Una vuelta a la normalidad. Y no me puedo, aunque sea... Con el pincel... Sí, hombre. Y ahora ya me vuelvo a poner el brazal. Pero aquí tampoco hay nadie. No, y esta es la sala del monstruo. Del boss, ¿no? O todavía no. Aquí se me queda una mazmorra, mira. ¿Serán estos bichos metálicos? Pues mira, esto era una que me faltaba. A ver qué dan. Tornado. ¿Qué demonios es un tornado? ¡Es una magia! Hombre, pues merece la pena venir a por... A ver. Tornado mágico vendrá. A ver. Bueno, habrá que probarlo con enemigos. Vale, pues ya podemos ir a otro mundo. Supongo que podré salir por el cuadro otra vez. No estoy seguro de eso. Sí, sí puede. Vale. Sí, sí puede. Espera. Aquí. Mira, aquí queda otra. Oh, menos mal que al final lo he probado. Me ha liberado algo en el pueblo. Una hiedra. Para subir a hablar con esa me dará un poquito de experiencia. Vale, vale. Vale. Pues menos mal que me ha dado por comprobarlo. Ahora que no sé dónde está esa cueva, pero vamos a ver qué rodeo tengo que dar para encontrarla. Me imagino que está por aquí abajo, pero no estoy muy seguro. No. Demonios, estará la cueva. Aquí arriba a la izquierda. No. Bueno, sí, a lo mejor atravesando por aquí. No. Sí, mira, aquí es. Estoy vigilando este mundo, por favor. Toma esto. Espada sanadora. Ojo. Que además me la he pasado una más, ¿eh? El HP se llenará cuando venzas enemigo. Y ataca como 800 veces más. De 16 a 22. ¿Pero qué me estás contando? Me estoy poniendo, vamos, las mamorras que vengan ahora me la van a suplar. Estaba pensando en sudar o en soplar y al final se me ha quedado su... suplar. Suplar. Oye, pues qué bueno. Vamos a mirar directamente esto, a ver. Si, esta es la de los monos, ¿verdad? Oye, pero no, no, no me deja atacar. ¿Por qué no puedo atacar? No doy espadazos, ¿eh? Vale, me gustaría encontrar dónde están los enemigos sin matar aquí, por favor. No, que si son metálicos, pues no los pude matar antes, no los puedo matar con esta espada. Ahora que lo pienso, pero bueno. Claro, esto ya es otra. No, tiene que estar en esta. En esta pone que me falta una. A ver. No sean... Sí, mira. Pues espera, me tengo que poner... esta. Pero veis que esta me deja atacar y la otra no. Entonces, no me... Lo mismo... No sé, pero tiene muchísimo ataque. Si no me deja atacar con una espada que tiene mucho ataque, para que tiene mucho ataque. No sé, metí un poco... Oye. Me estás vacilando. Entonces, ¿con qué ataco a eso? A lo mejor con esta. Pues necesitaré otra distinta. Necesitaré otra de vencer a enemigos de luz o algo así. Pero es que estoy casi seguro que hay un sitio con monos. Si no es aquí, es en el del... al lado. Pero ¿por qué no me deja atacar con esta? ¿Por qué no tengo animación de atacar? Mira ahí. Esto sí me deja hacerlo. Pero atacar de normal a lo mejor no. Bueno, pues no sé. Vamos a probar esta. No lo sé. Ya lo miraré mejor. Pero vamos a echar un vistazo rápido al mundo de las sirenas este. Yo recuerdo una pirámide con unos monos metálicos que eso estoy segurísimo que no lo podíamos hacer todavía. ¿Tengo que llevar algo equipado para bucear? ¿O qué pasa? No sé qué es. Que atrae a los gatos. ¡Ah! Mira, entre que no sé qué me está quitando vida ahí. Y eso... Mira, voy a hacer una cosa. Vamos a volver al laboratorio. A ver si con la hierba esta me persigue algún gato o algo y consigo abrir el agujero este que no sabía abrir. Es otra cosa que tengo yo. Y entonces, si te traigo aquí... ¿No huye el ratón? ¿Creías, por favor, los guard... Me asusta andar por ahí. ¡Ah, vale! Vale, me ha pedido que los saque. Entonces, por ejemplo, si os traigo aquí... ¡Jo! Vale, uno menos. Quita test tu segundo. Y ahora, tú. Sígueme. Vale, sígueme. Sígueme, sígueme. Vale. Y ahora me quito esto. Pero no volváis. Mamones. Pero si ya no tengo la hierba. Dejadme en paz. Pero a ver si os puedo dejar atascados en algún sitio más difícil de salir. Vale. Pero si ya están fuera. Pero si ya están fuera. ¿Hay más gatos? Pero si ya están fuera. ¿No sirve esta habitación? Pues venga, a ver, seguidme. ¿Por qué no me haces caso? Pero si aquí no te molesta este gato encima de la mesa que no me puede llevar. ¿Por qué te molestan los otros? Que ni siquiera sé dónde están. Pues solo me queda uno. O están los dos muy juntitos, muy juntitos. Ah, y se quedan ahí. En plan, vale, ya nos has sacado. Ya has cumplido. Y así ya no me siguen. Vale, yo lo había hecho más complicado. Muchas gracias. Ahora puedo caminar libremente. Déjame darte algo. Entra, por favor. Anda. Todo esto estaba sin hacer. Gracias por deshacerte de los gatos. Toma esta magia. La magia bomba chispa. Vale. Tengo otra magia nueva. Pones minas y explotan en un tiempo. Vale. Me habría gustado haber nacido como una planta. No le temería nada. Somos animales débiles y tímidos. ¿No crees que es injusto que seamos derrotadas primero? Y por aquí salimos aquí a hablar con esta planta. ¿Quieres una hierba médica? Ah, podía ver. Son parte de mi cuerpo. No puedo darte muchas. Vale. Como una magia de cemesiatí es una, cabrón. No abuses. Pero podría tener hierbas médicas ahí directamente. Aunque es un poco rollo tener que dar toda esta vuelta. Me pilla más cerca la señora. Pero antes que ir hasta el otro pueblo cuando estaba luchando aquí pues si me hubiera ido. Bueno. Pues lo vamos a dejar. Veré qué hacemos el próximo día. Yo creo que era la siguiente mazmorra. Vamos a seguir. Tengo una espada súper chula que no sé cómo se usa. Tengo magias nuevas. Tengo una coraza de la luz y no sé qué. Entonces miramos la próxima... El próximo mundo. No sé cómo llamarlo. El próximo sitio, mapa, lo que sea. Y lo vamos jugando. Y cuando ya estemos un poco más avanzados no sé si el siguiente es el último. Creo que queda otro más aparte del siguiente que quedan dos entonces. Pero en algún momento iremos volviendo para atrás cuando ya tengamos prácticamente todas las armaduras, armas y ya no te da que andar pensando si puedo matar este bicho, ¿no? Volveremos para atrás a otros modos para hacer como hemos hecho hoy, ¿no? Que falta por ahí una mazmorrilla pendiente y de repente te dan una magia o te dan una super espada o te dan algo. Intentar conseguir todo que no será mucho lo que nos falte. Nos vemos. En Mind the Gameplay seguimos con Soul Blazer. Hasta pronto. Le expulsó la vara sueño sobre la cabeza de la chica. Oh, para esto servía. Papi, ¿dónde estás? Papi, ¿dónde estás? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!